El cartel parecía estar sujeto firmemente a la pared. De todas maneras, no lo quería como recuerdo. Decía «On the Nord», productores de vino de calidad. No reconocí la etiqueta. Decía «Cóndor Transglobal». Había venido al lugar adecuado. Ahora todo lo que tenía que hacer era entrar. La escalera subía a un pasillo que recorría todo lo largo del edificio. Era el desgraciado que había secuestrado a Nico y yo tenía una cuenta que saudar. No me hubieran oído con el jaleo del ventilador. Había funcionado. El ventilador hizo un ruido y entró en cortocircuito cuando el gancho de barca aplastó las aspas. Oye tú, si vuelves a abrir la boca, te parto los brazos. Ese abusón necesitaba una buena lección. Karzak ya está enfadado porque no conseguimos la piedra. Si me das algún problema más, le voy a decir que fue culpa tuya. Karzak debe ser su jefe. Decidí que había una forma mejor de atraer su atención. Decidí que había... El tipo estaba medio escondido detrás de una pila de cajones. Un barril de roble muy bonito. Tras. Un barril de roble. Haz. Tras. ¡Gracias! ¿Quién es? Policía, queremos hablar contigo de un secuestro, incendio premeditado e intento de asesinato. ¿Tiene una orden judicial? Claro que tengo una orden judicial. Abre la puerta y te la enseño. Espere. Eso le asustó. Y le enfadó. ¡Gracias! 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 ¡No entiendo esto. ¡Gracias a ver! ¡Y Mensch! El tablón de anuncios Era una nota de entrega de Cóndor Transglobal y la dirección era Cuaramonte City. La única cosa interesante que encontré era una llave pequeña de latón. ¡Eh! ¡No dispares! El hombrecillo tenía una cerbatana. Eso confirmaba mi sospecha sobre lo que le había ocurrido a Nico. Esperé a que disparase, pero no pasó nada. En vez de disparar, parecía que quería decirme algo. ¿Qué? ¿Qué quieres? Parecía excitado, casi desesperado. ¿Qué era lo que quería con tanta ansia? Hola, no voy a hacerte daño. ¡Cuaramonte! ¿Eres de allí? ¿De Cuaramonte City? ¡Cuaramonte! ¡Cuaramonte! Vale, vale. ¿Qué abre esta llave? ¿Oh? Oye, estás esposado. ¿Quién te ha hecho esto? ¿Ese matón tan grande? Voy a soltarte, ¿vale? Vale. 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 ¡Oye, vuelve aquí! El hombrecillo se había escondido entre la pila de cajas. No podía forzar las puertas para abrirlas con las manos desnudas. Normalmente había una forma más fácil de hacerlo. Justo a tiempo, al interrumpir el rayo de luz, las puertas no se cerraron. Y no dejaban que nadie utilizase el ascensor. ¿Pero ahora qué? El cajón tenía el logotipo de Cóndor Transglobal, pero no había ninguna pista de su contenido. Ya está. Eso haría que las puertas no se cerraran. La estatua parecía ser de origen centro o sudamericano. Una viga robusta atrancaba las puertas. Estas puertas no se iban a abrir. No pasó nada. Probablemente era porque el ascensor ya estaba en este piso. Había un arañazo en el suelo en forma de arco, como si se hubiera abierto una puerta en el muro de al lado. Seguí con los dedos el contorno de una puerta secreta en la pared. Entonces encontré una pequeña protuberancia redonda que estaba empotrada entre los paneles de madera. Justo lo que esperaba, una habitación secreta. ¡Niko! Estate quieta. A lo mejor esto te duele un poco. Piensa que tienes suerte por no tener bigote. Gracias a Dios que haces tú, George. ¿Cómo me has encontrado? Ya te lo explicaré más tarde. Tenemos que salir de aquí. ¿Dónde está Pablo? El tipo grande. Está sin conocimiento. El vino y él no son muy buenos amigos. ¿Estás bien? Pues claro que no estoy bien. ¡Desátame! ¡Pero ya! Ya está. ¿Cómo te encuentras? Ah, gracias, George. ¿Cómo diablos me has encontrado? Sabía que hubiera había estado en Marsella, pero no te preocupes por mí. ¿Qué te parece si me cuentas exactamente qué es lo que está pasando? Empezando por esa piedra maya. La cogí de uno de los hombres de Karzak en París. Estaba esperando un alijo de narcóticos. ¿Drogas? Sí. Era la prueba que necesitaba para desenmascarar la operación de contrabando de Karzak. Lo había arreglado para actuar como su mensajero. Y una vez que tuviera la prueba, tenía planeado ir directamente al inspector Mou. Pero en vez del hachís que esperaba, me enviaron esta piedra. Y para averiguar más, llamé al profesor Hubier que me invitó a su mansión. Por lo menos, pensé que era Hubier. No lo entiendo. Si el negocio de Karzak son las drogas, ¿por qué está tan desesperado por poner las manos en esa piedra? A lo mejor tiene algún significado para la gente de Centroamérica. Podría ser el medio de Karzak para conseguir que trabajen para él. De todas maneras, tenemos que salir de aquí. Nico, espera. No podemos usar el ascensor. Si ese Pablo se ha recuperado, nos va a estar esperando. Tenemos que hacer algo. ¿A dónde lleva esa puerta? No estoy seguro. Mira, el tipo bajito de abajo estaba atado con esto. Eso debe ser cosa de Pablo. Aunque no le culpo. Ese tipo bajito es peligroso. ¿Todavía te duele lo del dardo envenenado? Claro que todavía me duele. Encontré eso en tu bolso. Ah, ¿son un regalo? Ya lo sé. Leí la nota. A saber que le estaba pasando a André por la cabeza. Yo creo que está bastante claro. ¿Tienes idea de lo que se supone que es esta estatuilla? George, no sé mucho de deidades mayas. No sé cómo se llama, pero de lo que estoy segura es de que es feo. ¿Te ha maltratado ese indio? Si no tienes en cuenta el secuestro, las amenazas verbales y que estuviera atada, no. ¿Y el tipo bajito? No creo que sepa dónde está o qué está haciendo aquí. El tipo grande, ese Pablo, trajo a Titipoco de la jungla. ¿Titi qué? Titipoco. Eso es lo que oí que Pablo llamaba al enano. ¿Reconoces esto? ¿Ese es el dardo que me dejó inconsciente? Eso es, lo guardo de recuerdo. ¿He oído que hablabas del inspector Moe? Sí, ¿te acuerdas de él? Claro que sí, pero pensaba que estaba muerto. Ah, no. Volvió a aparecer cuando se aclaró todo el caso de Broken Sword. Cuando supo quién estaba en los neotemplarios, se escondió. Moe sabía más de lo que debía. ¿Sabe que estábamos implicados en el caso? Si lo sabe, no lo dice. De todas maneras, tuvo un ascenso repentino. ¿Sabías que la mujer de Ubiere era una estrella de cine? No, no sabía que estuviera casado. ¿Qué le pasó a ella? Se murió, por lo visto en circunstancias sospechosas. ¿Cómo de misteriosas? He oído que la mataron, posiblemente Ubiere mismo. Un asesino, ¿eh? André me dijo que era famoso. Cuéntame algo de ese Karzak. Bueno, solo le he visto unos minutos, pero me da miedo. Tengo la impresión de que Pablo también estaba nervioso cuando Karzak estaba por aquí. Tiene ojos como de animal salvaje, como de tigre. Eso es lo que más miedo me dio de él. Parecía impredecible y peligroso. Vale, dime lo que sepas de Cóndor. Cóndor Transglobal exporta antigüedades mayas y aztecas desde Centroamérica a Europa. Pero eso solo es la tapadera del negocio de verdad. Tráfico de drogas. ¿Qué pruebas tienes? Todavía ninguna. ¿Sabes desde dónde operan? Desde Centroamérica. En un lugar que se llama Cuagamonte. Vi ese nombre en una lista abajo. Estaba luchando con el cajón pequeño cuando vi la etiqueta en un lado. Peligro. Contenido vivo. No tirar. No podría mover el cajón hasta que hubiera bloqueado el rayo de luz con algo más. Por suerte, la cinta haría que las puertas no se cerraran y que el indio no pudiera llamar al ascensor. ¡Suscríbete! El palé se elevó del suelo a unos 15 centímetros y di gracias a Dios en silencio por quien fuera que había descubierto el poder de la hidráulica. ¿Qué diablos estás haciendo? Estoy intentando levantar la estatua para poder engancharla a esa polea. ¿Tú crees que eso nos va a ayudar? Me gusta mantenerme ocupado en momentos de estrés. No podía hacer demasiado con una polea que no tenía ninguna cuerda. Sería mucho más fácil primero atar la cuerda a la estatua. No podía hacer demasiado con una polea que no tenía ninguna cuerda. No podía hacer mucho sentido. No podía hacer nada Minnesota. Era demasiado pesada para moverla yo solo. ¿Me echas una mano para empujar esta estatua? ¿Para qué? Esto es, cariño, nuestro pasaporte a la libertad. Si tú lo dices, querido. Vale, empuja. Vaya trabajo de equipo. Me alejo de volver a trabajar con usted, señor Stobart.